¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy TamiTel, estamos con un nuevo video para el canal, en esta ocasión con un video que me han pedido bastante y es la tier list definitiva de lo que es la purga que tiene que hacer la U para la temporada 2023, pensando en campeonar ya de una vez y no seguir acrecentando esta mala racha de ellos en campeonar. Te pone la temporada 2022 como tal muy pero muy mala con puntos demasiado bajos y uno de ellos es claro está el pésimo equipo que Jan Ferrari junto a Manuel Barreto han armado para la primera temporada y es por ello de que en esta tier list vamos a hacerlo de una manera bien dinámica cual debe ser la purga que en mi opinión estoy seguro de que muchos vamos a estar de acuerdo como posiblemente en algunos casos pequeños lleguemos a diferir en que jugadores se deben ir de la U para ello lo he dividido en 5 aspectos. Primero en la categoría se deben quedar son jugadores que en medio de lo malo han hecho un buen mérito para hacerlo para la próxima temporada tengan o no contrato son jugadores que la U si o si debería tomar en cuenta para la próxima temporada con ello pasamos al siguiente que es tiene contrato jugadores que buenos o malos indefendibles o defendibles tienen contrato con la U entonces la U no podría cortar ese vínculo o en todo caso si lo quiere cortar tendría que prestar al jugador para la próxima temporada entonces el jugador tendría que quedarse en la U por una temporada. Nada más pensando en un préstamo vamos ahora con lo que son suplentes jugadores que se podrían quedar en la U con un marco de suplencia claro está esto ya entra en más lo que es el mérito de cada jugador largo de toda la temporada si es que pensamos en un buen equipo la próxima temporada que rol podría ocupar este jugador para el siguiente año tomando en cuenta que van a venir en teoría nuevos fichajes. Ahora la cuarta categoría es no pueden seguir un no que se basa en que no lo han hecho bien que no han estado a la altura que su capacidad de futbolísticas no han estado para estar en el terreno de deportes y bueno que se tienen que ir más que nada por un ciclo cerrado o porque la historia ya no da para más. Y finalmente largo ya es una definición la cual no pueden seguir es inostenible que sigue en la U no han hecho mérito por ningún lado y son jugadores que evidentemente hasta llegan a ser odiados por la misma hinchada. Tengo que decir que la tier list yo no la he creado simplemente busqué en google tier list de la U me pareció bonita esta y ya está yo de tier list y de su creación se honraban así que nada créditos para el creador. Este video ya agradece la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para que tengas al alcance de tu mano toda la información y noticias sobre tus clubes, selecciones y ligas favoritas. Poderá acceder a marcadores en vivo, noticias al instante y hay estadísticas de todos los equipos y competencias de tu preferencia. Tienes el link de descarga totalmente gratuito fijado en la descripción y está disponible tanto para Android como iOS. Descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol, una app totalmente recomendada. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además como beneficio extra puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntalaya, juega y gana ya. Empezamos con Federico Alonso, un jugador que evidentemente tiene que ser en la categoría, no pueden seguir. Jugador que está en la U3 temporadas. Tuvo una buena temporada 2020, muy pero muy buena temporada, fue lo mejor de la una parte de atrás. Alonso hizo una buena temporada, para 2021 debía seguir en la U, pero lamentablemente después de aquella lesión, aún estés a manos de Federico, nada pasó igual dentro de Alonso. Su rendimiento muy pero muy abajo, penoso a nivel internacional, a nivel local muy pero muy triste. Los clásicos son sus peores facetas. Los Alonso en la U, evidentemente, se ha acrecentado a peor. Si bien es cierto, en la parte de atrás de los que son vacas sagradas, creo que es lo menos malo. Tiene algunos partidos decentes, sobre todo ante Cristal. Eso no deja de ser una realidad, que es un jugador que tiene que cerrar ya un ciclo una vez, no a garantías. Esparto una vaca sagrada. Así que por lo tanto, Alonso no puede seguir. Lo pondría como gracias y punto final. Aunque está cerca de estar en esta categoría, pero lo voy a dejar acá. Fonchi Barco, no puede seguir. No tiene contrato. Muy bajo lo de Barco a largo a toda la temporada. Si bien es cierto, tuvo un momento bueno con el Cocoraujo. En la situación con Cayetano, no me parece que lo de Barco haya sido increíblemente bueno. Un jugador que depende muchísimo de que alguien que lo acompañe en la parte del medio, que tenga rapidez, que sea mejor con el balón. Barco muy tronco, muy lerdo. Nunca estuvo a la altura de la U. Jugador que llegó mal a la U. Tuvo su momento descente, pero todo se vino muy para abajo. Ni como central, ni como miocampista y mucho menos como una especie de libero. Barco en la U no puede seguir. Gracias a un fechaje muy, pero muy raro, muy sospechoso. Aún así, Barco no puede seguir. Barreto largo. Yo lo pongo ahí, largo. Barreto no puede seguir en la U por ningún lado. Jugador horripilante. Sin posibilidad de dar buenos pases. Muy ciego para abrir la cancha. En el medio, notamos monstruosidad. Cuando la U perdía en la clausura, era por Barreto. En la parte de la apertura, un partido decente que le di frente a Cristal. Porque después ahí, fue muy bajo lo de Barreto. Tuvo buenos partidos en el inicio del año. Pero después, muy, muy bajo. Barton Belmede también fue un jugador decente. En 2021, se vino muy para abajo. Muy venido a menos. Y en este año, la verdad es que lo de Gerson Barreto. Totalmente indefendible. Largo y punto final. No puede estar por ningún argumento a favor. Dentro de la U nuevamente. Cabanillas tiene contrato. Y aún así, creo que lo pondría en categoría de que se debe quedar. Jugador que tiene contrato en 2024. Buena lateral izquierdo. Comiso le salvó a la carrera a Cabanillas poniendo como lateral. Y lo de Cabanillas ahí ha sido muy, muy bueno. Algo que nacía como un inmenso de la defensa de Santillán. Le sirvió muy bien al ratón. Y posteriormente, al Goyo con Pagnucci, entre otros. Cabanillas, por la banda izquierda, ha sido muy, muy bueno. Ha mejorado mucho físico, su presencia, sus centros. Cabanillas ha mejorado. Claramente tuvo su bajón a lo largo del año. Tenía mucha duda entre si Santillán o Cabanillas debían arrancar para los técnicos. Por lo que nací, Cabanillas ha levantado bastante. Y para mí, se debería quedar en la U a Met Calderón. Yo lo pongo de una alcancía como suplente. Se criticaba bastante de que estaba muchas temporadas en el club y no llegaba a debutar. Su único partido, en primera, entre comillas, fue con tercero largo en 2020 en la noche crema. Se han pasado casi tres años de que Calderón jugó. Y creo que jugó algo de 20 minutos, nada más. Pero de ahí en adelante, lo hemos visto bastante en el torneo de reservas. En el cual la U hizo una buena primera fase. Calderón fue lo mejor. En esa parte ahí demostró mucho liderazgo, temperamento. Y creo que Calderón, si bien es cierto, ya llega a un punto en el cual puede ser nocivo para el primer equipo. En la reserva, sí lo tomaría en cuenta. Porque creo que ha demostrado, por lo tanto, una renovación con un sueldo bajo. Y pensando en la reserva, creo que sí podría haber. Con Adrián Calderón, no hubo muy largo el tema. Llegó a la U para nunca jugar. Tiene buen biotipo, pero nunca llegó a demostrar. No llegó a debutar, por lo tanto, no debe seguir. Ingado tiene contrato, se debería buscar un préstamo urgente. Tiago Cantoro. Tema difícil. Muchos van a entrar acá con el tema del gol al Sport Boys. Que es un jugador que tiene el apellido. Que ha estado jugando bien en reserva. Que tiene muy buen tiro. Que tiene buen biotipo. Que halla marca. Sí, en parte sí. Pero el tema con Cantoro es su edad. Y para mí, Cantoro no es un mal jugador. Sin embargo, creo que no se acople a lo que es el estilo de juego de la U. Un jugador muy estático. Un 9 que espera demasiado que el fútbol le llegue a él. Además, es joven. Pero tiene muchas temporadas en el equipo en la cual no ha podido demostrar. En 2021, el primero tampoco demostró. En 2022, si bien es cierto, tuvo el gol ante el Boys. Que emocionó muchísimo al hincha de la U. De ahí en más, lo de Cantoro es bajo. Pero tiene cierto potencial. Que creo que la U podría tomar en cuenta. Pensando un poco más de futuro. Y creo que si hay que hacer algo, hay que hacer lo que hiciste en la temporada 2020. De prestarlo a otro equipo que lo intente foguear. Se le prestó al Grau. El Grau no lo fogueó. Se fue a la baja. Cantoro casi ni jugó. En esta ocasión, creo que sí había que prestar a Cantoro. Y pensar en él en un futuro. Lo dejaría en la categoría... Que si lo pongo en suplente, la gente va a chillar. Lo pondría como no puede seguir. Pero con la opción de que se le podría hacer un contrato. Y prestarlo. Y que vuelva a la U bajo otro cartel. Claro, o sea, que un contrato sería para que otro equipo que lo acoja sea quien pague ese contrato. Carvalho para mí no puede seguir. Yo lo pongo así de simple. Carvalho para mí, en el margen de los últimos buenos partidos que ha tenido. No puede seguir apático a lo largo de todo el año. Cuando uno renueve a un jugador, no se puede quedar con la faceta final que tuvo el equipo. Sino con todo el año y los años pasados. Carvalho es una vaca sagrada más. Jugador que en todo el año es apático. Es muy responsable de muchos goles. Partidos flojos de la U. Se comió un montón de goleadas hasta en marco de internacionales. Carvalho para mí no puede seguir. Sin embargo, muy lamentablemente, va a renovar con la U. Por lo tanto, yo lo pongo como tienda en contrato. Porque ya se ha hablado muchísimo de Carvalho. Seguiría en la U con Pagnucci. Muy lamentablemente se va a quedar con lo que él ha visto desde que llegó a la U. No se va a quedar con lo que hubo en temporadas pasadas. Como a Pelone de Carvalho. Con sus declaraciones. Se va a quedar con lo último. Y la verdad es que tampoco chillaría mucho yo. Porque Carvalho, si bien es cierto, creo que ha hecho más mérito que la temporada pasada para quedarse. Ha estado tapando bien. A vuelvo a ser de Carvalho que le sale a partidos a la U. Pero sabemos, de Carvalho en ese próximo año. Hasta agosto, por lo menos, va a ser el mismo arquero de siempre. Que no te da ninguna garantía. Pero yo lo dejaría como tiene en contrato. Porque lo más probable es que Carvalho renueve ya como algo cerrado. Y ponte en el lugar de Pagnucci, Ferrari y Barreto. Un arquero que al menos tiene un poco de la seguridad de Carvalho en el medio local. Puede haber, pero es una apuesta arriesgada. Reconociendo lo mal que el hecho de mediación actual en renovar y combatar a jugadores. No van a querer correr ese riesgo. Aldo Corso tiene contrato. Para mí no debería seguir tampoco. Lamentablemente tiene contrato. Ha estado jugando bien. Hay que decirlo. Ha alzado avance su nivel. Ha votado a ser un Corso un poco más determinante en el juego de la U. O sea, para mí es un jugador que no es de mi agrado. Si bien el 0 está en el empuje, la agarra. No tiene las características para estar en la U. Es un lateral muy poco ofensivo. Muy lardo para algunas jugadas con ciertas limitaciones. Corso no es malo. Ha alzado. Pero aún así, para mí no debería estar en la U. Lamentablemente tiene contrato. Va a continuar. Lo que sí es que sí o sí hay que buscarle un buen en el plazo Corso. Y alguien que realmente le haga competencia. No como el caso de Roberto Mirabarín, que fue todo un bodrio. Jules en Cubas. No sé si tiene contrato. No ha hecho miento para quedarse. Lo dejaré como suplente. Porque no ha jugado. No ha debutado. Casi debuta con Gutiérrez. No ha llegado a debutar. Yo lo dejaré ahí. Y Bin debe quedarse. Jugador que llegó a la U. Y aportó. De los fichajes de Barreto es el que mejor ha rendido. Aportó con gol. Aportó con la distancia. Aportó con mucha presencia en el medio campo. Junto a Murro Garra. Crearon una muy buena parte en el medio campo. Solo en la que la U obedecía bastante. Se ha encontrado estabilidad con él. Pese a un partido contra Suyana. Lo de Gibín. En sumatoria. Total. Ha sido muy bueno con la U. El joven. Tiene una historia atrás con la U. Y se debería quedar. Guzmán se debe quedar. Tiene contrato de demás. Muy muy bueno lo de Guzmán. A mí siempre me gustó. Estilo de juego. Gente que tal. Hago una pequeña pausa para informarles. Que voy a estar sorteando dos entradas. Para el partido entre la U y Huancayo. Este fin de semana en el Esteban Monumental. Así que si quieres formar parte de la fiesta. Y el Día Monumental. Que va a ser la hinchada de la U. En este partido entre Rojo Matador. Y acompañar los momentos de la crema. Simplemente ve a seguirme en Instagram. Me encuentras como. Menerikinbacocevilla. Ahí estaremos en contacto. Se hará saludos en el siguiente video. Y formarás parte del sorteo de las dos entradas. Sin más que decir. Continuemos. Tiene muy buena salida. Muy buena proyección. Es joven. Y la U puede pensar en él. En su buen juego. Y en su buen videojuego. Para una salida en un futuro. La Arias no puede seguir. Muy bajo lo de la Arias. A lo largo de todo el año. Se le tomaba en cuenta. Porque sumaba en bolsa. Porque en el primero de esos jugadores. Que fuera de ese atributo que tiene. No te suma absolutamente nada. Como 9 no rinde. Como extremo. Me hubiera gustado verlo. Pero creo que ya es muy tarde. Como para poder ver. Esta pequeña pasita de la Arias. Jugador que no rindió. Jugador que no aportó. Y lamentablemente. No debería seguir. Murrugarra titular indiscutible. Se debe quedar sí o sí. Lo mejor. Hasta por encima de Givin. En el medio campo. A lo largo de todo el año. Un jugador muy infravalorado. Por todos los técnicos. No lo tomaban en cuenta. Algunos partidos sí. Otros partidos no. Murrugarra en mi opinión. Y creo que era de muchos. Nunca hizo malos partidos. Nunca hizo mérito. Como para no jugar. Por lo tanto. Murrugarra tiene que ser titular. Sí o sí. En la U. Y esperemos de que pueda renovar. Tomando en cuenta. De que su contento cava. Y de que posiblemente. Venga un bichaca extranjero. En aquella parte de la cancha. Y haga que Murrugarra. Se desanime a renovar. Su móvil con Pagnucci. Lo saca en muchos partidos. Por una sí. Murrugarra. Ha sido. Y con creces. Lo mejor de la U. En el medio campo 2022. Hernán Novik. Yo lo dejaría. Como tiene contrato. No lo pongo como se debe quedar. Porque no me parece. De que Novik. Ha hecho una temporada. Muy muy buena. A comparación. De la temporada pasada. La Novik. De la temporada. Ha sido bajo. Muy por debajo. De lo que todos estamos esperando. Aún así. Ha hecho una buena temporada. Creo yo. En lo que ha podido jugar. Porque ha estado muy lesionado. Ha estado con problemas. Ha sonado de que Novik. Se podía ir de universitario. Aún así. Novik. Cuando ha estado. Ha portado bastante bien a la U. Un jugador que tiene mucha valía en el equipo. Que es el diferente. De la U. En mi opinión. Porque no solo tiene gol. No solo tiene distancia. Sino que también lo ofrece algo distinto a la U. En cuanto diría esa creación. Novik. Además que tiene contrato. Se debería quedar en la U. Andy Polo. Tema que va a dividir a muchos. En el sentido de que. Es un jugador que si bien es cierto. En mérito deportivo. Puede ser que lo haya hecho. Tiene un expediente detrás. Extra deportivo. Que pudiera comprometer. No solo la imagen de la U. Sino que también. Lo que este jugador. Y su posible. Está ahí. En el equipo. En el cual es Inche. En el cual le formó. Por mi opinión. Ha hecho mérito deportivo. Ligeramente. Sí. Es un pueblo que llegó a la U. Con un contexto difícil. Sin jugar casi todo un año. Mermado físicamente. Cuando llegó con un debut. Muy bueno. Ilusionó al hincha de la U. Pero de ahí en adelante. Psicológicamente. Se lo ve muy mermado. De ahí en adelante. Polo. Ha tenido mucha alza. A través del clásico. Ha sido lo mejor. De luego. Paznucho en mi opinión. Ha tenido muy buenas subidas. Ha tenido mucha presencia. En el área rival. Polo. Alzado. El tenso problema. Extra deportivo. Como digo. Y lo dije en un video pasado. Que pueden ir a verlo. Si Polo. Pon en orden. Y se lleva un consenso. Con la otra parte. Que ha sido afectada. Por su caso. En Estados Unidos. En mi opinión. Priorizaría. Lo deportivo. Y si pondría a Polo. Como se debería quedar. Caso contrario. Lo pondría. Como no pueden seguir. En lo Kina largo. Punto final. Kina en la temporada. Ha sido muy malo. Pero muy muy malo. A margen de los goles de penal. Y que arrancó bien la temporada. Lo de Kina se vino muy para abajo. Algo penoso. Porque Kina en 2021. Creo que todos vamos a estar de acuerdo. Que en la parte de atrás. Fue lo mejor de la U. En cuanto a la saga central. Hasta lateral. Kina estaba jugando bien. Nadie pensaba de que en la temporada. Kina iba a decidir tan para abajo. Tan estipitosamente. Pero lamentablemente. Para la moto Kina. Así o si. Lo de Kina es muy bajo. Es muy lerdo. No da salida. No da seguridad. Hasta llega un punto. En el cual Kina. Este parece apático. En la U. Kina no puede decidir largo. Y punto final. Kintero. Tema del cual. Ya hablé en un video pasado. Lo han podido ver. Lo voy a dejar en el que son también con el video de Polo. Kintero. No puede decidir en la U. Ni como panameño. Ni como peruano. Un ciclo que tiene que haber cerrado. De una vez. No me vean con el golante en Belgar. Kintero. En toda la temporada. Es un jugador apático. Que le resta mucho al plantel. Si bien es cierto. Gol. No tenía. Aireas tampoco. Sin embargo. Fútbol. A la U. Si le daba. Ni a temporada. No hay fútbol. No hay una jerarquía. Y mucho menos. Hay una voz de mando. Con Kintero. En el equipo. Le resta en la U. No lo tomaría en cuenta. Ni como peruano. Ni como extranjero. Además. Es un hecho. De que es un jugador. Que ya tiene un ciclo más. Que se ha llegado en la U. Kintero. Muchas gracias. Yo la verdad. A Kintero. Les tengo mucho respeto. Y agradecimiento. Sin embargo. Kintero. Lamentablemente. Se debe ir. Y creo que es lo mejor. Para ambas partes. Pero Quispe. Tiene el contrario. Se debe quedar. En la parte del medio campo. Ha sido lo mejor de la U. Creo que lo mejor promesa. Que tiene en el 2022. Muy bueno. Para mi Quispe. Claramente. Se debe quedar en la U. Jugador. Que tiene futuro. Tiene predicción. Y además. Tiene contrato. Diego Romero. Tiene contrato. Ha mejorado como suplente. Ha hecho un buen seguimiento. Romero. En la parte de psicológico. Porque por lo que tengo entendido. El jugador. No estaba del todo bien. Romero. Alzado como suplente. Tuvo buenos partidos. Como suplente. Yo creo que sí. Lo veo aceptable. En realidad. No está a la altura de Carvalho. Creo que todavía no. Aún así. Tiene contrato. Y se debería quedar. Rugel. Se debe quedar. Lamentablemente con Rugel. Hay un problema. Y es que su contrato acaba. Y viendo. Tomando en cuenta. Lo poquísimo. Que lo han tomado en cuenta. En la temporada. Lo más posible. Es que no siguen la U. Porque otro equipo. Aún así. No tenga el nivel económico de la U. Creo que a Rugel. Le podría ofrecer. Algo un poco más cercano a la U. Pero sobre todo. Hacerla jugar. Que es lo que compa Nucci. Otros entrenadores. Muy tontamente. No le han dado. En la temporada. Rugel. Me encantaría que se quede. Pero lo veo difícil. Aún así. Está de cajón. En la parte de. Se deben quedar. Iván Santillán. Tema. Un poco complicado. No tiene contrato. Por más que uno. Dicen que sí. No tiene contrato. El tema de su elección. Es sin lugar a dudas. Es muy ponderante acá. Jugador que. Cuando estuvo titular. Lo hizo bien. En mi opinión. Fue muy aceptable. Cuando Cavani estaba mal. Santillán entró muy bien. Se recuperó bien de su elección. Creo que Santillán. En la parte. Del tiro libre. De la pelota parada. Lo hizo muy bien. Santillán. Tuvo buenos partidos. Tuvo huevos para montar. Algunos partidos complicados. Con la U. Sin embargo. Tenemos el tema de sus lesiones. De la cual. El club no ha hablado. No se ha hablado. Exactamente. De que lo que tiene Santillán. Que lo ha hecho recaer. En la parte final del año. Que no lo hizo jugar. No ha sido ni tomado en cuenta. En la lista. Santillán. Para mí. Como suplente. Podría. Funcionar bien. En la U. Como suplente de Cavanias. Ojo. Como suplente. Pero Santillán. Si es que lo de su lesión. No mejora. Y sigue siendo algo reincidente. No puede seguir. Zuccar. En mi opinión. Es un jugador. Que cuando salió Valera. Lo hizo bien. No me parece que es un jugador. Que tenga las características. Para estar en la U. Si bien. En el cierre. Tiene el temperamento. Tiene las ganas. De ir a luchar todo. Zuccar. Técnicamente. Es muy. Pero muy pobre. No tiene técnica. Para estar en mi opinión. Para mí. Zuccar. No debe seguir. Sin embargo. Como suplente. Y si económicamente. No se hace un esfuerzo. Por Zuccar. Y el jugador. Acepta. Creo que si lo puede tomar en cuenta. Como suplente. Para el papel. Yo lo pongo. Como no puede seguir. Tandazo. No lo hemos visto. Creo que ni siquiera tiene contrato. O creo que si. La verdad no lo se. Lo dejaré como suplente. Y punto final. Ah. Acá también va suplente. Romero. Me estaba confundiendo. Bueno. Urruti largo. Urruti. Ya son tres temporadas. Liene de lesiones. Por año. Cuatro lesiones. Sabía que para 2022. No podía seguir. Por la lesión crónica que tiene la rodilla izquierda. Este año. Se lesionó. En tan solo un par de partidos. ¿De dónde? Sí. De la rodilla izquierda. Cosa que les advertí. Urruti no podía seguir. Un jugador. Que sin lugar a dudas. Largo. Y punto final. Con Urruti. Si no me equivoco. Es Valle Aulic. Tiene contrato. No lo hemos visto. Suplente. Y punto final. Vilca largo. Jugador que vino a la U. Entrenamos sus platillos. Tras estar en el Newcastle. Calentando banca. De la banca de Almirón. Vilca. Un jugador que llevó a lo muy apático. No sube a la camiseta. Muy pecho frío. Técnica. Muy poco. Sin lugar a dudas. Vilca. Guadisomán. Con el municipal. En Inglaterra. Lo único que ha hecho. Era comprarse cosas. Luis Bouton. Y nada más. Jacob largo. Un jugador que ha sido todo un papelón. Para la administración temporal de la U. Vino en un marco del quinto argentino. Como aparte es en la Premier League. Lo de Jacob en la U. Ha sido totalmente desastroso. Futbolísticamente. Muy mermado. Físicamente. Muy mermado. No costó el partido ante municipal. Sin lugar a dudas. Lo de Jacob es largo. Y punto final. Vino acá a la U. A asegurar. De 100 meses más de vida. Y punto final. Ceballos. Otro que no puede continuar. Tuvo un solo buen partido. Una temporada que fue ante el cristal. Lo de Ceballos. Ha sido muy muy bajo. Nunca estuvo a la altura. Ni siquiera ha sido de ver su plente de corso. Nunca estuvo para ser y tuer en la U. Muchas temporadas en el club. Sin lugar a dudas. Lo de Ceballos. No puede continuar. Hasta lesionado. Es un jugador. Que no llega a tener una preponderancia en la U. Ceballos. No puede continuar en la U. Y punto final. Y bueno gente. Esta tier list. Quedaría así. De hecho Alonso. Alonso lo bajaría largo. Si. Lo bajaría. Y de ahí bueno. Como podemos ver. Es gran parte del plantel. La que se va a ir. También podemos tomar el caso. Por lo que se podría ir también. Lo vamos a dejar acá por mientras. Y bueno. Como tal. Gran parte de jugadores que no van a seguir. Otros que en mi opinión. Se van a quedar. Ya sea por contrato. O porque. Simplemente por un tema netamente deportivo. Es un 99,9% que es el lavar novar. Así que nada. Tenemos el tema así. Una gran parte del plantel crema. Es la que se tendría que ir yendo al final de todo. Quiero saber tu opinión. Deja en los comentarios que te voy a estar leyendo. Va a ser muy interesante ver copiado en ustedes. Y nada. Si te gustó. Si en algo estás de acuerdo conmigo. Suscríbete a este canal. Y activa la campanita. Para recibir más videos. Así. Sube una pequeña parte de la gente que mis videos lo hace. Por lo que si te suscribes. Empoderé bastante. Y podré traer más videos dirigidos al Fulperano. Internacional. Y a la U. Sígueme en Instagram. Me encuentras como Manuelgui en Poco Sevilla. Para que sea solo en el siguiente video. Para que todos en contacto. Así como también. Si me vas a seguir ahí. Vas a ganar dos entradas para el partido. Entre la U. Y Huancayo. El próximo fin de semana. Así que ya sabes. También puedes ir a seguirme en Twitter. Me encuentras como ArrobaTemital. No olvides dar like al video. Y compartirlo para llegar a más personas cremas. Sin más que decir. Soy Temetales. Yo me despido. Y chao.